La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí Tenía poco que perder, y la cosa sigue así Y yo con mis sostener rayas, y mi pelo a medio hacer Pensé que todavía es un niño, pero que le voy a hacer Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que andaba soñando, oh, oh, oh ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Hoy voy pa'l cielo pateando, oh, oh Me enamoré, me nananamoré Lo vi solito y me lancé, me nananamoré Me nananamo, mira qué cosa bonita Qué boca más redondita, me gusta esa barbita Y baile hasta que me canse, hasta que me canse Baile